Durante toda la mañana, voluntarias de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer ha estado recogiendo apoyos de la población para solicitar a la Consejería de Salud que incluya los test de sangre oculta en heces en su cartera de servicios. Es una prueba sencilla, no invasiva, que puede detectar precozmente los tumores de colon y, por tanto, salvar vidas evitando el desarrollo de esta enfermedad. Con una simple prueba de heces se detecta si hay alguna pequeña hemorragia o hay algo y con esto podemos prevenir el que haya en un futuro un cáncer de colon. Creo que es una cosa muy simple, creo que la Seguridad Social se tiene que hacer responsable de esto y ayudar a la población porque no creemos que sea justo que una población se estén haciendo y a nosotros no. Y aquí estamos nosotros apoyando esta causa. El cáncer de colon es una enfermedad que se desarrolla debido a que la mucosa del colon contenida en un pólipo evoluciona por diferentes causas hasta convertirse en un tumor maligno. La mayor parte de los casos de esta enfermedad se localizan en personas entre los 65 y los 75 años aunque puede haber casos que se manifiesten entre los 35 y los 40. Si se diagnostican antes de esa edad suele deberse a que el paciente tiene una predisposición genética padecer esta patología. Por ello, se solicita que la realización del test de sangre oculta en EC sea una prueba rutinaria para evitar el posible desarrollo del tumor.